En las últimas semanas hemos estado recibiendo algunos comentarios de ciudadanos de Comala, principalmente de la cabecera, que reciben estas llamadas en donde les hablan de que familiares están detenidos, de que familiares están presentando algún problema también en la frontera principalmente, y que de ahí pues algunas personas intentan hacerlas caer. Por fortuna no tenemos datos nosotros de que alguna familia ya haya caído en este cuento, en estas llamadas falsas, y que finalmente estamos nosotros en este proceso de alertar a la población de que no se crean, de que den parte de inmediato a la Dirección de Seguridad Pública, que le cuelguen también a la persona que les esté narrando del otro lado del teléfono también alguna historia relacionada con sus familiares, y que de inmediato llamen también a ese familiar al que están involucrando en el tema, a fin de que no se crean y que no caigan finalmente en esta trampa, que en ocasiones muy lamentablemente los hace hacer depósitos en cuentas de OXXO y demás, y que al final de cuentas pues resulta nada más una estafa, ¿no?, vía telefónica. Tenemos nosotros datos en la última semana por lo menos de 10 llamadas que se estuvieron haciendo a diferentes domicilios y que llegaron a oídos de la Dirección de Seguridad Pública, y que por fortuna todavía no hay víctimas de estas estafas, ¿no? No se concretaron las estafas. No se concretaron, al menos de lo que tenemos nosotros razón y lo que tenemos las cuentas es que no, todavía no se ha concretado ninguna, y el llamado a la población es estar alerta, a pasar la voz también con sus familiares, con sus amigos, con los vecinos, para que no haya ningún caso en los que finalmente estos extorsionadores salgan con la suya, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Tienen el dato de cuál es el número de donde marcan? ¿Algunos números detectados? Sí, la gente nos hace saber los números, quienes tienen identificadores de llamadas, ese es el dato que les pedimos, en próximos días ya haremos una publicación de algunos números que son muy reincidentes, de donde están marcando estos extorsionadores, y reiterarle a la población únicamente eso, ¿no?, el que la mayor parte de estas llamadas siempre son falsas, terminan en eso únicamente y buscando estafar a las personas económicamente, pues para que no tengamos ningún caso en Comala. Yo quisiera preguntarte, alcalde, sobre las previsiones para fin de año, faltan tres meses, ¿cómo está la situación financiera del ayuntamiento? Fíjate que igual que en todos los ayuntamientos, estamos cerrando este 2019 de una manera complicada. Sí, al cierre del ejercicio fiscal, estamos empezando a tener pues obviamente una baja en la recaudación, a pesar de que nos ha ido muy bien, tomando en cuenta la generalidad del año, está bien, pero el cierre siempre es un poquito más flojo. Acabamos de enviar una iniciativa al Congreso del Estado nuevamente para activar el tema de los descuentos en predial y en agua potable, a quienes nos hagan los pagos en estos meses, poder eliminar recargos y hacer otras, ofrecer otras facilidades a fin de incrementar la recaudación. Pero a pesar de ello, yo sí quiero reconocer todo el trabajo que hemos venido en cuanto, trayendo en cuanto al plan de austeridad, que lo hemos cumplido a cabalidad, no hubo incremento a regidores, no hubo incrementos a los funcionarios de confianza, el único incremento que se dio es a la base sindical de un 3%, el único incremento que se dio también hasta este momento es autorizados hasta policías y a las personas de servicios públicos, que son quizá los sueldos más castigados, y que todavía estamos esperando la actualización del plan de previsión social para podérselos hacer efectivo. Todavía no es algo que le hemos hecho efectivo a los policías y a la gente de servicios públicos. Y estamos cerrando, a pesar de todo ello, con todas las medidas de austeridad, pues un año más alentador, que cuando recibimos la administración, el año pasado sí nos vimos en una situación muy compleja para poder cumplir los compromisos de fin de año, y a pesar de ello no pedimos prestado, ni tampoco tuvimos que solicitar un adelanto de participaciones. Este año previendo la situación, y con los ahorros que hemos tenido mes a mes de la gasolina, que son casi 100 mil pesos los que estamos generando de ahorro mes a mes en el combustible, el no incrementar salarios, el poder mejorar la recaudación, estamos haciendo un ahorro. Nosotros en estos momentos sí, sí tenemos un ahorro considerable para afrontar los gastos de fin de año. Aguinaldos. De tal forma, aguinaldos y todo lo que conlleva para el cierre del ejercicio fiscal y las prestaciones de los trabajadores, de tal forma que prevemos que si tenemos alguna necesidad no excederá de los cuatro millones de pesos que nos viéramos con la complicación quizás de pedir como adelanto de participaciones, a diferencia del año pasado, ¿no? Hay que recordar que Comala necesita doce millones de pesos para poder afrontar todos los gastos de fin de año. Ya tenemos una cantidad considerable en ahorro nosotros, cosa que creo que en pocos ayuntamientos se puede dar ese lujo de generar el ahorro que nosotros estamos generando, y es producto del esfuerzo que venimos haciendo todos. Sobre el niño que quedó huérfano, ustedes iban a intervenir, ¿no? ¿Qué pasó siempre? Fíjate que el día de ayer hicimos nosotros un recorrido junto con la presidenta del DIF municipal, junto con la síndico, junto con personal también de la misma institución, un servidor en los domicilios de las familias afectadas. Estuvimos en cofradía, estuvimos en agosto, estuvimos en colomos, llevando víveres y apoyo también a las familias y reiterándoles ese compromiso de que vamos a seguir al pendiente de todos ellos en la parte legal, obviamente en este acompañamiento, sin ningún costo el ayuntamiento estará solidarizándose con ellos, dándoles seguimiento hasta que cumpla la póliza del seguro con todo lo que a ellos les corresponde en cuanto a gastos médicos, indemnizaciones en este caso también para esta familia de este menor que quedó desamparado prácticamente. Y por supuesto que estaremos, el compromiso que hicimos con ellos es de que estaremos ayudándoles en la parte alimentaria durante todo el tiempo que se requiera en tanto se restablece esta situación. Perfecto. Gracias. Gracias. Para ustedes. Para ustedes. Gracias.